¡Que sea! ¡Que sea! ¡Que sea! ¡Si! ¡Si hay muro! ¡Dale, guapo, lupo! ¡Si hay muro! ¡Si! 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 ¡Que te aprieten los zapatos! ¡Está nervioso, está nervioso! ¡Está nervioso, está nervioso! ¡Él es como el Messi en los travesaños! Cogeré el balón para devolver y entregar el campeonato. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Bravo! Podemos hacer una foto. ¡Sirvió! ¡Puedo hacer las fotos, las fotos especiales!